Camila ni siquiera sabe que ese hombre está vivo. Claro que lo sabe, Emilio. Ella misma me lo confirmó. ¿Quién se lo dijo? ¿Te pregunté quién se lo dijo? No lo sé, Emilio. Solo sé que lo sabe. Está bien. Está bien, gracias. ¿Qué vas a hacer, Emilio? Quédate tranquila, Camila. No se va a escapar de nuevo. Gracias. Papá, perdón, perdón. ¿No vio usted a un par de muchachas que me ayudaron a llegar aquí? No viste el mal momento que me hicieron pasar tus muchachas. ¿Y hubieras visto el escándalo que hizo tu abuela cuando las vio? ¿Mi abuela las vio? Pues te puedo asegurar que invisibles no eran. Pues no, ¿verdad? Víctor. Víctor. ¿Qué pasa? Esto no puede seguir así. Desde que llegaste de Europa, no te ocupas más que de tu pasatiempo ese de las fotografías. Padre, yo le puedo asegurar que la fotografía no es un pasatiempo para mí. Es toda mi vida. Es lo único que me da... Escúcheme. Por favor. Hijo. Hijo. Tus hermanos me tienen muy decepcionado. Leonardo, que se fue de esta casa y quién sabe en qué cosas anda metido. Hasta tu hermana Ángeles se atrevió a mentirme. Sí. Así que, hijo, tú eres el único hijo varón que me queda al lado. Eres mi única esperanza. Por favor, ayúdame. Te necesito. Claro, claro, papá, pero... ¿En qué me necesita? Dígame. En primer lugar, que me apoyes en los negocios familiares. Que tomes el lugar que te corresponde como hijo, hermano. ¿Tú también me vas a decepcionar? No, 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 papá, no diga eso. Lo que pasa es que... Pues es que yo de eso de la administración entiendo muy poco, papá. No tiene nada que ver con mi oficio y... ¿Está usted seguro de que conviene dejar la hacienda en manos de alguien? Pues así como yo. Le prometo, papá, que... Que me voy a fijar. Voy a... A tratar de aprender y... Y podemos combinar las dos cosas, los negocios y la fotografía, papá. ¿No cree? Ay, hijito de mi alma. Está bien. Por lo pronto, ve a buscar tu coche. Sí, papá. Gracias, sí. No, no lo voy a decepcionar. Laila, ven, por favor. Hija, se me perdió un papel. Necesito que me ayudes. ¿Y qué es? Es una carta de la señora Camila al señor Gabriel. Ay, madre, pero no me dijiste que nunca más ibas a ayudar a esa... a esa mujer. Sí. Pero no lo pude evitar, hija. Ayúdame. Ay, San Jorge. ¿Y dónde lo metiste? ¿Ya sí? Sí, padre. Date prisa con esa mercadería. Estás muy retrasado. En la hacienda Gallardo ya la están esperando desde hace rato. Sí, padre. Seguido voy. Hasta luego. Que Dios te bendiga, hijo. ¿Qué es esto? Son las medidas de la señora Camila. ¿Y por qué no las apuntas en otra parte? Ella misma las apuntó aquí. ¿Y qué hacen en mi cuaderno de contabilidad? Discúlpame, amor. Yo las he dejado ahí por accidente. ¿Vale, déjame ir? No me urge cortar la tela. Vamos, hija, ayúdame. Gracias, amor. ¿Dónde está Gabriel? Salió. Dijo que tenía que atender unos asuntos importantes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues Eva se fue. ¿Cómo que se fue? Pues sí, fue a buscarla porque necesitaba unas hierbas y me di cuenta que sus cosas no están. Se llevó todas sus cosas. Voy a ir a buscarla. Te acompaño. Si algo le pasa, te vas a arrepentir, imbécil. Yo voy con ustedes. No, no necesitamos de tu ayuda. Gracias. Te puedes negar cuantas veces quieras, Tomás. De cualquier modo voy a ir con ustedes. Pues, patrón, estoy aquí para ver si me da permiso para salir un rato y arreglar un problema de los peones. ¿Y a quién dejaste cuidando, Camila? Ah, no, ahí hay dos vigilando. Pero con todo permiso, patrón, yo creo que ya no necesitaré tanta vigilancia. Las señoras ya están muy tranquilas. ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿Eh? Camila se está pensando escapar otra vez. ¿Otra vez, patrón? Te voy a encargar un trabajito. ¿Y usted dígame cuál es? Este, ¿dónde está mi cuñada Esperanza? Se salió hace rato con una de las sirvientas a entregar las invitaciones de su cumpleaños. Ah, pues le vamos a dar un susto a ella y a mi queridísima Camila. Es solamente falta la invitación de los Villegas, pero el caballo tiene sed. ¿Le puedes dar agua, por favor? Yo mientras me voy a parar aquí a rezar un momento. Oh. Muy bien. Gracias. Virgencita. Tú que todo lo puedes. Ayuda a Camila para que regrese por el camino de lo correcto. Ayúdala para que pueda serle fiel y amar a su esposo. Por favor, me lo ruego. Salve María, llena eres de gracia. Señor, es contigo. Maldita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, madre de... No, suéltame. Jalim. Mamá. Vamos atrás de la carreta. No quiero que tu padre me vea. Sí. No júdiga. No. No. No.